You crazy, I say Duelé gracias a Dios Por lo que nunca me dio Y por lo que voy a tener La madre que me parió De esta te voy a sacar Juro que lo lograré Y no será gracias a Dios Por lo que nunca me dio Y por lo que voy a tener La madre que me parió De esta te voy a sacar Juro que lo lograré Y no será gracias a Dios Pero estoy tan perdido Me siento confundido La mitad de lo que he volvido La mentira se la lleva el río Y entre más botellas Me tomo, me espiro, me río Dame más pastillas por vacío No puedo navegar un avío Quiero ser el jefe de esta vaina Cuando no puedo ser ni el jefe del mío A veces te miro y ni pido permiso La cago y te pido perdón A veces juro que te quiero Pero es que no puedo No puedo dar todo mi amor A veces quisiera ser buena persona Pero te traicionas Ni que hace cabrón Que culpa ha tenido el callado Para hacer el rato al salón Pero ya pasó Mi vida ha vuelto una canción Mi gana en garra en glón Me fue en otra composición Y mi vista cansada Que ya amaneció Y me aburro en la misma estación Un loco en esa habitación Siempre con la misma oración Y hoy le doy gracias a Dios Por lo que nunca me dio Y por lo que voy a tener La madre que me parió De esta te voy a sacar Juro que lo lograré Y no será gracias a Dios Por lo que nunca me dio Y por lo que voy a tener La madre que me parió De esta te voy a sacar Juro que lo lograré Y no será gracias a Dios Te digo que la vida es una perra Cargando entre las patas Por donde quiera que lleva Yo nunca fui importante En la vida de cualquiera No es verdad eso que dicen Después de la tormenta Y claramente que todo está mal Mi mente piensa que esto no es verdad Prometo a mi madre que algún día Día tener razón y ella escapará Y hoy gracias a Dios Por lo que nunca me dio Y por lo que voy a tener La madre que me parió De esta te voy a sacar Juro que lo lograré Y no será gracias a Dios Por lo que nunca me dio Y por lo que voy a tener La madre que me parió De esta te voy a sacar La madre que me parió De esta te voy a sacar